Muy bien. ¿En el país de la falta de respeto a la autoridad? La ignorancia. ¿En la qué? La ignorancia. La ignorancia, la desobediencia, el valema, ¿no? El Javier Duarte que traes dentro, ¿no? Tú siempre has traído dentro un peña y neto, no te hagas. O bueno, cualquier apellido, pero siempre has traído, ¿no? Estamos maltratando a los héroes con bata, a los héroes sin uniforme, a los héroes con escoba, a los héroes con la pluma en la mano, con el bisturí en la mano, que con sus oficios y profesiones están en riesgo en la primera línea de esta pandemia. Así que ustedes, gracias. Gracias, gracias, de verdad. Y bueno, lo que dijo desde hace días el subsecretario Hugo López-Gatelli que nosotros acá confirmamos y reforzamos. A ver, no relajen la raja. O sea, no anden diciendo, bueno, ya, mira, ahí vamos, bien, están a cuentagotas. ¿Cuál es a cuentagotas los casos? Los muertos por decenas, los contagiados por miles. No relajen la raja, no relajen las medidas. Contagiados por millones en el mundo, por cientos de miles en el continente y por cientos en este país. En serio, hay que hacer caso al gobierno federal que con la subsecretaría de salud nos dice que hay que extremar todavía las medidas y la convivencia. No es por asustarlos, pero ahí les van algunos datos que trae el documento COVID-19 Epidemia México 2020 Conclusiones del Equipo Científico que se dio a conocer hace algunos días. Según la previsión del ritmo de crecimiento del coronavirus en México y la duración de la pandemia para las siguientes semanas, esto se podría poner peor o más bien calculan que se ponga peor. Ahora sí, con esas palabras lo digo. Calculan que se ponga peor a partir de mayo. Todavía lo difícil no empieza. Va a comenzar en mayo. Se prevé que por ahí del 20 o 21 de mayo. A partir de ahí y hasta el 16 de julio. Para la última semana de abril podríamos estar sosteniendo un promedio de 1,500 infectados diarios. Repito, al día. Hay estimaciones que dicen que para el 10 de mayo haya ya 75 mil contagiados en nuestro país. Tal vez entre 6 y 7 mil muertos para entonces si se mantiene la tasa de mortalidad que va en un 8, 8.7, 9% del total de los contagiados. Para el pico, es decir, para finales de mayo estaríamos hablando de 5 mil infectados diarios. Ese sería el ritmo. Y hasta después de entonces iría bajando. Podríamos llegar a más de 230 mil infectados activos para esas fechas, para esa tercera semana de mayo. Tal vez 20 mil muertos por el COVID-19 en México. Por eso es importante decir, no relajen la raja. Miren lo que dijo Rodrigo Albán de las Heras, el director de la encuestadora de las Heras de Motecnia. Él, como usted sabe, cada semana hace un coronatracking, o sea, un seguimiento de lo que los mexicanos venimos pensando y cómo vamos reaccionando, cómo vamos viendo la pandemia. Lo hemos presentado desde hace semanas. Estas son las encuestas de esta semana. Miren los datos. Amigos de Piscicorre, ¿cómo están? Soy Rodrigo Galván de las Heras y les presento la quinta entrega de la encuesta a los mexicanos y el coronavirus. Este coronatracking que hemos venido haciendo online desde hace ya cinco semanas. La hipótesis se comprueba. Los mexicanos cada vez conocen más gente cercana a infectada del coronavirus. Los mexicanos creen que esto es algo muy grave y que se empieza a salir de control. Las autoridades, aunque están en un balance positivo, todavía no les fue tan bien esta semana como en las dos anteriores. Pero me parece que lo que hay que destacar es que el 59% dice que le preocupa más su salud que su economía. Tal vez se explica porque la gente que tiene que salir a trabajar, porque si no, no come, no está preocupada porque le quiten el trabajo, no está preocupada por su economía, está preocupada por contagiarse cuando sale a trabajar. Así las cosas vamos a ver en las siguientes dos semanas, donde las imágenes van a ser fuertes, cómo reaccionamos los mexicanos y el coronavirus. Hasta luego y hasta la próxima. Lo iremos viendo. Hay muchos que tienen, Chino, la impresión de que eso le pasa a otros, que el contagio le va a pasar a otros y que no nos va a suceder a nosotros. Pero pareciera que sigue, que permanece en el ambiente esa impresión. Otros comienzan a darse cuenta, no solo del peligro de contraer COVID, sino de lo vulnerables que somos cuando comemos comida chatarra y cuando le entramos a los refrescos que nos engordan, porque hoy en día tenemos la telenovela de las 7 de la noche, como le llamamos cuando Hugo López-Gatell da las informaciones acerca del COVID, y todos los días dice, a ver, las personas que padecen diabetes, hipertensión, que tienen obesidad, por un estilo de vida que tuvo que ver con la comida chatarra, que tuvo que ver con el cigarro, que tuvo que ver con una serie de malos hábitos, son de las poblaciones expuestas al COVID. Ahí es cuando uno dice, es bueno plantearse en la vida si seguir comiendo, si seguir fumando eso, si seguir tomando eso, es conveniente. O cuando los cigarros nos han estado haciendo daño todos estos años que los consumíamos o que los consumen, puede ser una costumbre que tendríamos que mantener para las próximas semanas, meses o años de nuestras vidas. Hay una serie de replanteamientos que sí nos toca a nosotros pensar, que sí nos toca a nosotros ver como un escenario totalmente distinto y diverso.